Carabineros y médicos en postas y todos los bomberos y los recolectores de basura Son trabajadores indispensables que merecen nuestra ayuda De alguna manera subamos nuestros sueldos, cambiemos nuestra cultura Son ellos valientes servidores que día a día dan a la patria su amor Son trabajadores indispensables que merecen nuestra ayuda De alguna manera subamos nuestros sueldos, cambiemos nuestra cultura Son ellos valientes servidores que día a día dan a la patria su amor Dan a la patria su amor Dan a la patria su amor